Si quieres esto, toma que lo tengo, lo que tú quieras de mí, de mí Pero me realento, coge el movimiento, me encanta celosa por mí, duérmelo Si quieres esto, toma que lo tengo, lo que tú quieras de mí, de mí Pero me realento, coge el movimiento, me encanta celosa por mí, duérmelo Ella es mi gata celosa, mi cuchicuchiculinaria, yo soy el sicario y ella es mi sicaria Y si no veo así, no me rodea el área, vamos a romper A mí me gusta como ella me sienta y me roza, como se lo goza mi gata celosa Ella es una bandida, ella es otra cosa, y siempre me pregunta si yo tengo esposa Chica, no estás celosa, te da la ignorancia, que quiero asustarte y esas son mi ansias Si logro pillardinarte a la sustancia, van a recogerte Y te pregunto, ¿te gusta cuando estoy de rosa? Toma gata celosa, y te pregunto, ¿te gusta cuando estoy de rosa? Toma gata celosa Boca mi mirada y mi cuerpo que te pone mal Sé que me quieres llamar Pero yo tengo sueña, oye, gata celosa Busca mi mirada y mi cuerpo que te pone mal Sé que me quieres llamar Pero yo tengo sueña, oye, gata celosa Mi perreo, perreo, papi perreo Perreo, papi perreo, duro, duro, duro Mi gata celosa es empresaria Yo voy a estar poniendo mi cuenta bancaria Ella no fue tan feo, parece sicaria Yo, tiene parte a mí que me tiran tan varias Yo, ella me seduce con mi inteligencia Tante amigas de ella me dieron clemencia Cuando la toco, no me pone resistente Y la toco, recogela Y te pregunto, si Valentino a ti te rosa Toma gata celosa Y te pregunto, si Valentino a ti te rosa Toma gata celosa Busca mi mirada y mi cuerpo que te pone mal Sé que me quieres llamar Pero yo tengo sueña, oye, gata celosa Busca mi mirada y mi cuerpo que te pone mal Sé que me quieres llamar Pero yo tengo sueña, oye, gata celosa Perreo, papi perreo Perreo, papi perreo Perreo, papi perreo Duro, duro, duro Perreo, papi perreo 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 Duro, 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 duro Esto es listito Manati y Valentino Confiendo en hielo Viste, me respiro de todo el mundo Vidal Toma tu palo Gracias Puerto Rico Puerto Rico ¿Cómo están las mujeres? Aplausos Aplausos